La infanta, asuelta por ignorante, al duque de 19 años que pedía el fiscal, se lo han dejado en 6. Y ahora, cuando lo habitual en España es que con condenas de más de 5 años se ingresa en la cárcel, lo dejan libre y sin fianza. Claro que sí, guapi. Chic para mí, chic para mí, chic chic, chic para mí, chic para ti. Yo he firmado un compromiso político y personal por una nueva etapa política. Por la regeneración, por la limpieza y la ejemplaridad. Y ahí me he comprometido a que si un miembro de mi partido, de mi gobierno o yo mismo soy imputado, dejaremos las responsabilidades políticas, dejaremos el cargo. Lo digo más claro. Yo confío en que todo se va a aclarar porque tenemos la conciencia muy tranquila y sé lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Pero si al final la justicia ha de instaminar una imputación por el caso auditorio, yo dimitiría. Porque cumplo lo que firmo y cumplo mi palabra. Y no esperaría que nadie me lo pidiera. Ya son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y he echado a andar. La sangre caída me supo enseñar cuál es el camino que debo tomar. Para que en la tierra haya libertad. Levantar cabeza y no mirar atrás. El futuro es nuestro, nueva sociedad. Hemos dicho basta. Hechado a andar. Si alguien no te gusta lo que canto acá Dos americanos les vamos a enseñar Cuando paseo por todas partes se oye hablar de corrupción, de la corrupción que existe en la región de Murcia Todos podemos pararla, pero todos juntos El próximo 5 de marzo en la Glorieta hay una concentración que nos llama a reunirnos para decir Paz no pasarás, no a la corrupción, la decencia contra la corrupción Por seguir tolerando y mirando con indiferencia como nos expolgan las arcas públicas Contra la corrupción, decencia, decencia y voluntad para luchar contra ella Por eso nos vemos este próximo domingo en la manifestación que convoca La plataforma anticorrupción de la región de Murcia en la Glorieta a las 12 del mediodía Nunca más una región con corrupción ¡Vamos!